Siempre soy, ya es parte de mi ser No, 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 no Me agotó No sé nada De vos Dejaste Tanto en mí En llamas Me acosté En un lento Degrade Supe que Te perdí Que otra cosa Puedo hacer Sin olvido Moriré Y otro crimen quedará Y otro crimen quedará Sin resolver Una rápida Traición Salimos Del amor Tal vez Me lo busqué Mi ego Va a estallar Allí donde No estás Los celos Los celos Otra vez Te perdí Que otra cosa Que otra cosa Puedo hacer Sin olvido Moriré Moriré Y otro crimen quedará Y otro crimen quedará Sin resolver No 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 Y es muy tarde, no lo sé, si no olvido moriré. ¿Qué otra cosa puedo hacer? 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 ¿Qué otra cosa puedo hacer?